Leticia Dolera ha despedido a una de sus compañeras, a Ina Clotet, o mejor dicho, a una de sus actrices contratadas, por quedarse embarazada. Sí, Leticia Dolera, la que va de referente del feminismo. Lo normal en estos casos es que a la mujer que se queda embarazada se le dé de baja, no que se la despida. ¿Cómo puede una persona ir de referente del feminismo o de cualquier movimiento social, hablar de las discriminaciones que sufren las mujeres y luego comportarse como un empresario más? Eso es porque Leticia Dolera ha utilizado el activismo como una forma para impulsarse personalmente, y eso no es nada nuevo. El activismo está siendo utilizado por muchísimos colectivos como una forma de propaganda, pero no una forma de propaganda para concienciar de un problema, sino para decir qué hay de lo mío. No hace falta ser feminista para darle baja a una actriz que se quedó embarazada, tan solo hace falta ser persona, nada más. Esto ni siquiera está siendo una crítica al feminismo, porque Leticia Dolera no representa a un movimiento en sí. Es una chica que ha utilizado el feminismo como una forma de trampolín, ya que su carrera estaba algo estancada. Y además, yo entiendo que si la chica no puede actuar estando embarazada porque el papel no le corresponde, no puede cambiarse el guión a esas alturas, pues que se le aparte. Pero digo, lo normal es darle de baja, no despedirla. Por cierto, nada hipócrita eso de despedir a una compañera cuando hace apenas cuatro años decía esto. Es que además, el rodaje todavía no ha comenzado, con lo cual es todavía más sangrante. Sí que es verdad que Aina Clodet ha reconocido que luego le dio un papel secundario en la serie. Bueno, le ofreció un papel porque ella no lo aceptó ya que se sentía dolida, como es normal, más viniendo de alguien que se supone que está de tu lado y de la cual no esperabas que hiciera una jugada tan sucia como la que ha hecho. No han sido pocos los que han salido a defender a Leticia Dolera, diciendo que ella es mujer y que 70% del equipo de producción también lo son. Que por lo tanto no pueden hacer nada en contra de una mujer. Sirva esto de ejemplo para entender que lo de la sororidad como tal no existe cuando hablamos de dinero. Que Leticia Dolera, antes que feminista, es también productora. Y eso es lo que tenemos que reivindicar. El hecho de que esas etiquetas no sirvan para tapar una realidad como son las clases sociales. Hoy, Gabriel Rufián, además, ha hecho un tuit, como no estúpido, defendiendo a Leticia Dolera, diciendo que los medios son los culpables de señalarla como la responsable de haber despedido a su compañera, lo es. Y sin embargo, no decir nada de Ana Botín, que también se ha declarado feminista y ha desahuciado a miles de mujeres y de hombres y niños. La cuestión es, ¿por qué no se pueden criticar las dos cosas? Que Ana Botín tenga muchísimo más poder como empresaria que Leticia Dolera no quita que lo que ha hecho ella esté mal. Todos sabemos que hay ciertos medios que no van a hablar sobre Ana Botín y su faceta como responsable de miles de desahucios. Pero, ¿eso acaso le exime a Leticia Dolera de ser la responsable del despido de una compañera? De una de sus hermanas, como dirían. Quizás sea hora de pasar página y ver que más allá de las etiquetas y de las luchas parciales, hay una realidad social que no podemos ignorar. Así que a Leticia Dolera le diría que la próxima vez que quiera ir de referente del feminismo o de cualquier movimiento, que haga autocrítica. O, como dirían ellas, que se deconstruya.